... Estamos en vivo en directo, ¿eh? VivienzaTV.cl y estamos en vivo en el último partido de esta jornada en la Liga Nacional de Balón Mano Interzona, Ovalle y Santiago Wanderers Después que éste nos va a comentar de dónde es Ovalle, porque no es del norte porque Ovalle es de Santiago y Santiago Wanderers se viene de la quinta región Sí, claro, Ovalle es de Ovalle, pero juega aquí en Santiago Y Ovalle es de verde y Wanderers es de blanco Sí, pero... No, pero tienen distinto uniforme Fernando La Torre Árbitro Don Luis Aguilera y la señorita Macarena Vázquez Muchachos, aquí en Diversa TV en vivo y en directo viviendo este partido el último de esta jornada Para nuestro querido Balón Mano, Ovalle y Santiago Wanderers frente a frente Ovalle comienza partiendo este partido que es parte del primer tiempo El Valle será de la partida El Valle será de la partida